El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía, personal, hagamos que todo suceda Auspician, Shot and Go, Toyota La partida del Transchaco Rally, todos esperan esto, el Petrobras Transchaco Rally ya se pone en marcha En este momento vamos a escuchar el motor, el rugir de motores del Skoda Fabia R5 Del Poleman del fin de semana, hablamos de Gustavo Saba Si, la verdad que si, muy contento, la verdad va a ser un gali difícil y bueno, un orgullo largar primero y poder ir abriendo el camino Estamos de Miguel Miki Saldívar, también piloto de la marca personal La verdad que contento, motivado, hemos trabajado mucho, no solamente Pivo y yo, sino un gran equipo de atrás Así que creo que estamos más preparados, convencidos que vamos a ser protagonistas Este señor el año pasado fue el primero en subirse a la rampa En la vuelta, en la vuelta, no fue Poleman pero ganó lo que más quería junto a Gustavo Shea Con un auto completamente nuevo que lo está estrenando para el Chaco y ya estrenó esta temporada Si señor, hablamos de Alejandro Galanti con Gustavo Shea Contento, emocionado de estar partiendo un nuevo rally del Chaco más, para mí el número 18 Así que bueno, con el mismo objetivo de siempre, desde el primero siempre puedo buscar el triunfo Y bueno, una vez más vamos por la número 20 para Toyota y por la cuarta para mí El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía Personal, hagamos que todo suceda Auspician, Shot and Go, Toyota Auspician, Shot and Go, Toyota Hay gente que dice que en Paraguay Hay nomás luego gente caigüe Que nadie se preocupa por los demás Que la gente no quiere trabajar Que no se puede salir adelante Y que nadie dice nada Estos son los que no se quejan Porque están demasiado ocupados Haciendo que las cosas pasen Hagamos que todo suceda Llegó la nuda Fortuner totalmente renovada Sofisticación para la ciudad Y potencia para la aventura Llegó la nuda Fortuner Llegó la nuda Fortuner Arribas Del Guadalupe